Yo una vez fui a una nutricionista y la nutricionista pesaba como, no sé, 90 o 100 kilos. Y me fui porque dije, no puede, una nutricionista no puede pesar 90 o 100 kilos, no puede ser. Entonces, yo comento esto porque cuando uno habla con José López y que gana 50 mil pesos nominales, debe tener un par de meses de sueldos puestos nomás, encima, ¿no? Entre reloj, pulsera, zapatos, vaquero, camisa, cadenita, todo. O sea que partimos de la base de que yo no le creo que usted gana 50 mil, que vive con 40 mil pesos por mes. Segunda cosa que no le creo es que la diferencia... Le mando el recibo de sueldo, si quiere. Espere, segunda cosa que no le creo es... Yo tengo derecho a decir... Tiene derecho a creer lo que quiera. Por eso, por eso. Capaz que esté en lo cierto, capaz que no. Es increíble. Pero ni siquiera su condición física habla de un estado de hambre o de necesidad o de que pase penurias económicas. Pero, perdón, no habla por él, José López, ¿no? No, no, pero yo sí hablo de él, que es con el que estoy hablando. Es el que los representa. Por eso, de repente la nutricionista sabía un montón, pero a mí la verdad que no me merecía mucha confianza. Lo otro que quiero decir, López, es que me cae muy simpático. Después de tantas veces que ha venido acá y que hemos intercambiado... ¿Sabes que le cae muy simpático? Me cae muy simpático. Hoy justo le iba a traer un regalo que me mandaba Martín Pereira y no se lo pude traer. Un abaco me dijo que le había prometido. Me cae simpático, pero de todas maneras sigue representando todo lo que yo detesto. O sea que, independientemente... Pero por lo menos le caigo simpático. La primera aproximación que yo hice respecto de su apariencia y de todo eso, tiene que ver con la credibilidad que yo tengo sobre usted, que es cero. Y la credibilidad que yo tengo con las autoridades, con las fuentes que yo consulté, es cien. Bien, pero igual la pregunta quedó hecha al aire... Y que se haga el que sabe y que todo, yo voy a seguir sin creerle. Y tenés todo el derecho a no creerle, pero la pregunta la hiciste, quedó hecha al aire y él tiene que responder. No vale la pena que se gaste en explicarme, que a mí me interesa. Pero a ti no, pero a la gente que escucha el programa sí, porque la pregunta quedó hecha.